Hola, bienvenidos a nuestra serie de clases sobre sacramentos. Hace tiempo que no nos vemos, entonces espero que hayan pasado una muy bendecida Semana Santa y que estén pasando un muy feliz tiempo de Pascua. Entonces, para retomar nuestras clases sobre sacramentos, esta semana vamos a aprender sobre el sacramento del matrimonio. Y a lo mejor este es un sacramento que ustedes conocen un poquito más sobre lo que los demás, porque probablemente conoces a parejas que están casadas, o a lo mejor te ha tocado ir a bodas, o tal vez lo has visto en películas o en la tele, entonces has visto bodas, ¿verdad? Sabes de casarse. Pero a lo mejor no sabes que cuando dos católicos se casan, lo que pasa es que están recibiendo un sacramento, uno de los siete sacramentos de los que hemos estado aprendiendo. Entonces vamos a hablar un poquito de qué es ese sacramento, cuál es la forma, cuál es la materia. Vamos a repasar los otros y eso es lo que vamos a hacer en esta clase. Y este tema a mí me emociona mucho personalmente, porque sí, primeramente estoy casada. Mi esposo y yo este verano, si Dios quiere, cumplimos 11 años de casados ya. Y nosotros aprendimos sobre las enseñanzas de la iglesia sobre matrimonio, incluso antes de que decidiéramos casarnos. Entonces sabíamos que enseñaba la iglesia durante nuestros 11 años, casi si Dios quiere. Hemos estado viviendo estas enseñanzas y hemos visto la gracia de Dios trabajando en nuestras vidas. Y también me emociona mucho porque mi esposo y yo enseñamos a parejas que están comprometidas y se van a casar sobre qué enseña a la iglesia sobre matrimonio. Y yo trabajo enseñándole a las parejas cómo Dios creó sus cuerpos y cómo trabajar con Dios para tener un bebé o para esperar para tenerlo después. Entonces me emociona mucho este tema. Vamos a empezar hablando sobre qué es un sacramento. Ok, entonces, ¿qué es un sacramento? Si recuerdan, los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que los sacramentos son señales físicas, las cosas que podemos ver, escuchar, probar, sentir. Cosas físicas y de esa manera recibimos la gracia de Dios. ¿Ok? Esa es la vida divina. La gracia de Dios es ese súper poder que nos ayuda a cada vez más acercarnos a Él y cada vez más poder llegar a Él. ¿Verdad? Esa meta que es estar con Él para siempre. Sabemos que hay siete sacramentos. Y aprendimos sobre los sacramentos de iniciación cristiana, que son tres. El bautismo, es en el que nos convertimos en hijos de Dios. Aprendimos sobre la eucaristía, que es cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Dios y tenemos ese súper poder que nos alimenta cada día. Y la confirmación, en donde recibimos completamente los dones del Espíritu Santo y podemos seguir en la vida cristiana, ¿verdad? Y aprendimos sobre el sacramento de la reconciliación, que es cuando perdemos la gracia de Dios por consecuencia del pecado, pero vamos a pedir perdón y nuevamente borramos ese pecado y recibimos la gracia de Dios otra vez. Pues ahora vamos a hablar de qué es el sacramento del matrimonio. Como vimos, cada uno de estos sacramentos tiene forma y materia y también cada uno de estos sacramentos tiene un propósito. En el bautismo nos hace hijos de Dios, ¿ok? Nos convertimos en hijos de Dios. En la reconciliación pedimos perdón, ¿verdad? Nos reconciliamos, nos volvemos a contentar con Dios, nos habíamos separado por ese pecado, nos volvemos a contentar. Entonces cada uno de los sacramentos tiene un propósito. El matrimonio es uno de los sacramentos que Dios nos da para ayudarnos a llegar a Él. Entonces si se acuerdan cuando a ese tiempo aprendimos sobre por qué Dios nos creó. Dios nos creó por amor, solamente por amor, para amarlo a Él y amar a nuestros hermanos y hermanas, amar al prójimo. Y nuestra meta es poder llegar a estar con Dios en el cielo. Para eso fuimos creados, ¿ok? Entonces aquí cuando estamos aquí hacemos todo lo que Jesús nos enseñó, porque nuestra meta es llegar a estar con Él en el cielo. Para eso fuimos creados. Ahora, el matrimonio es uno de los caminos o vocaciones que Dios nos da para llegar a esa meta. Dios nos da diferentes vocaciones, diferentes caminos para llegar. Entonces vamos a ver cuáles son algunos de esos caminos. Como dijimos, estamos llamados a amar. Esa es nuestra misión, nuestro trabajo aquí en la tierra. El matrimonio es uno de esos caminos. Y en ese camino, ¿ok? En el matrimonio, Dios estampó en nosotros su plan, el hacernos hombre y mujer y llamarnos a casarnos, a convertirnos en uno, que refleja Dios que es uno y es una familia. Y eso nos apunte hacia el cielo y hacia la meta que es estar juntos con Dios en el cielo. Ahora, también hay otras vocaciones o otros caminos que Dios nos da. Hay personas, la mayoría de las personas van a ser llamadas al matrimonio, pero hay algunas personas que son llamadas a la vida consagrada. Esto quiere decir, por ejemplo, ser sacerdote o ser monje o ser una monjita, ¿ok? De esta manera, estas personas, y lo vamos a ver un poquito más la próxima semana, pero estas personas que Dios las llama a la vida consagrada, ellas entienden que el matrimonio al que estamos llamados es a estar juntos con Dios en el cielo. Entonces, saltan este matrimonio aquí para dedicar toda su vida a esa meta, que es estar con Dios en el cielo y a llevar a más personas hacia el cielo. Y hay otras personas a las cuales Dios no los llama ni a casarse ni a la vida consagrada. Entonces, tal vez sean solteros solamente, pero aún así están llamados a trabajar para llegar al cielo. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el matrimonio, ¿ok? En el matrimonio, en la iglesia católica, en el catecismo de la iglesia católica, escuchamos que es el sacramento de la unión entre un hombre y una mujer para siempre, y cuando es en la iglesia, Dios une sus cuerpos y sus mentes. Entonces, en este librito que tengo aquí, nos lo dieron cuando estábamos comprometidos íbamos a casarnos, pero en la Biblia escuchamos sobre cómo Dios creó el matrimonio. En el Génesis, en el capítulo 2, ya escuchamos que Dios creó todas las cosas, creó al hombre y a la mujer, y cuando Dios vio que Adán estaba solo al principio, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré, pues, un ser semejante para él para que lo ayude. Entonces, nos cuentan cómo Dios toma la tierra, crea los animales, se los presenta a Adán. Adán les pone nombres, pero no encuentra ninguno con el cual pueda ser igual, ¿ok? Pueda estar al igual y estar acompañado. Entonces, Dios hizo caer en un profundo sueño a Adán y de su costilla sacó y creó a la mujer. Cuando se la presentó, Adán la vio y dijo, wow, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Ok? Y también nos dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa o a su mujer y forma un solo ser con él. Esto se nos dice en Génesis, capítulo 2. Y nuevamente, cuando se le pregunta a Jesús sobre el matrimonio, en Mateo, en el capítulo 19, Jesús dice, no han leído que el creador, que cuando Dios creó al hombre y a la mujer en el principio, los hizo hombre y mujer y les dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán los dos un uno solo, un solo ser. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Pues bien, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Entonces, aquí hablamos de una unión. Sí, somos dos, pero cuando nos casamos y pedimos ese sacramento, ahora Dios nos ve como uno, una sola familia. ¿Ok? Y vamos a hacer ese reflejo, esa imagen de la Santísima Trinidad, que es un solo Dios con tres personas que se aman. Y vamos a demostrarle al mundo que Dios es amor y al mismo tiempo Dios nos va a bendecir con pequeñas bendiciones, pequeños espíritus santos, pequeños hijos e hijas, a los cuales les vamos a enseñar sobre el amor de Dios. Entonces, en el matrimonio tenemos también forma y tenemos materia. Entonces, vamos a hablar de la forma. La forma son las promesas que se hacen el esposo y la esposa cuando se casan. ¿Ok? Y cuando ellos se casan, el padre les pregunta, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presionara? Y ellos dicen sí. ¿Están dispuestos a amarse y a honrarse mutuamente en su matrimonio durante toda la vida? Y ellos dicen sí. ¿Están dispuestos a recibir con amor a los hijos que Dios les dé y a educarlos según la ley de Cristo y su iglesia? Entonces, les hace estas preguntas. ¿Están dispuestos a esto? Y después, el novio y la novia dicen que sí. Y después de eso, el novio y la novia dicen esta promesa. Se le llaman los votos matrimoniales. Por ejemplo, cuando yo me casé, yo dije, yo, Cintia, te acepto a ti, Eduardo, como mi esposo, y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Y Eduardo después dijo, yo, Eduardo, te acepto a ti, Cintia, como mi esposa, y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Estos son los votos matrimoniales. En el sacramento del matrimonio tenemos cuatro votos o cuatro promesas que hacemos. Vamos a ver cuáles son esos votos. Primero que nada es libre. Venimos aquí libremente sin que nadie nos presione, nadie me obligue. Vengo aquí por mi decisión. Es total. Me voy a entregar completamente, ¿ok? Mi cuerpo, mi alma, mi corazón, todo cuanto soy, te lo entrego a ti. Voy a hacer un regalo para ti, mi esposo, y tú, mi esposo, vas a hacer un regalo para mí, ¿ok? No me reservo nada. Ahora es fiel. Quiere decir, voy a amarte a ti, a mi esposo, todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe, ¿ok? Eso quiere decir que no digo, ¿sabes qué? Todos los días te voy a amar. Es el sábado. El sábado es mi delivery y ahí nos vemos. No, no es así. Por eso dice lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Y ese amor es fructífero. Ahora eso no quiere decir que vamos a comer frutas. Fructífero lo que quiere decir es que vamos, estamos abiertos a recibir todos los hijos que Dios nos envía. Los vamos a educar y enseñarles cómo amar a Dios, cómo amar a Jesús y nuestra misión que es llegar al cielo. Entonces ahora vamos a hablar de nuestro santo. Y como pueden adivinar, como estamos hablando del matrimonio, vamos a hablar de santos que fueron canonizados juntos como esposos. Y estos son Santa Celia, Gerín y San Luis Martín. En inglés se les dice Santa Celia y San Luis Martín. No se les usa el mismo apellido. Pero estos santos fueron, son o fueron los papás de otra gran santa que tenemos, que es Santa Teresita del Niño Jesús o Santa Teresita de Lisión, la florecita de Jesús. Y les voy a contar la historia de estos dos santos. Es muy bonita. Ellos, de hecho, cada uno, Santa Celia quería ser monjita y San Luis quería ser un monje. Y ambos habían metido la solicitud porque pensaban que Dios los estaba llamando a la vocación religiosa. Pero a San Luis le dijeron, ¿sabes qué? No sabes latín. Entonces no lo aceptaron. Y a Santa Celia, las monjitas, ella quería entrar a la orden de las hermanas de la caridad de San Vicente de Paulo. Y les dijeron, no veo que tengas vocación para ser religiosa. Entonces no los aceptaron. Entonces, bueno, se pusieron un poco tristes, pero aceptaron la voluntad de Dios. Y un día iban caminando por el puente de Alencón. Iban caminando de San Leonardo de Alencón. Y cuando iban caminando, Santa Celia, que era fabricante de encajes, vio a San Luis. Y San Luis vio a San Santa Celia. Y cuando ella lo vio, dijo, wow, ese muchacho es muy guapo. Y cuando él vio a Santa Celia, dijo, qué bonita muchacha. Casi siempre así empiezan estas cosas, ¿verdad? Pero no es lo único. Entonces, pero no nada más pasó eso, sino Santa Celia en su corazón sintió que Dios le dijo, este es el hombre con el que quiero que te cases. Y al mismo tiempo, San Luis sintió en su corazón que Dios le decía, esta es la mujer con la que quiero que te cases. Entonces, no pasó mucho tiempo después, tres meses después de que se conocieron, se enamoraron, se casaron el 13 de julio de 1858. Y juntos tuvieron nueve hijos en total. Tristemente, cuatro de estos hijos murieron a una edad muy corta, cuando eran bebés o cuando eran niños chiquitos. Entonces, sí pasaron por sufrimiento, pero sin embargo, juntos le enseñaron a sus hijas, tuvieron cinco hijas que sí sobrevivieron, a sus cinco hijas, el cómo amar a Dios sobre todas las cosas, cómo hacer su voluntad. Y estas cinco hijas fueron religiosas. Hicieron monjitas, muy interesante, porque ellos dos querían ser religiosos. Sin embargo, no fueron religiosos, pero sus cinco hijas sí fueron religiosas. Y una de estas hijas, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita del Lisío, llegó a ser una gran, gran santa. Llegó a ser lo que se le llama doctora de la iglesia. Doctores de la iglesia son como 33 santos nada más, en todos los santos que tenemos. Y estos son los santos que sus enseñanzas nos han dejado algo grande, que por eso se les llama doctor de la iglesia. Tanto amaron a Jesús y su camino nos enseñó tanto, que son unos grandes ejemplos para nosotros. Santa Teresita del Niño Jesús es una de esas doctoras de la iglesia. Y mujeres son menos, son como tres nada más. Es una de esas doctoras de la iglesia. Y ella nos enseñó el caminito, el pequeño caminito, que quiere decir si hay santos que son llamados a hacer cosas muy grandes, como por ejemplo San Francisco de Asís, o Santa Madre Teresa de Calcuta. Pero sin embargo, algunos de nosotros estamos llamados a hacer cosas chiquitas. Y esas cosas chiquitas con mucho amor es lo que nos va a llevar a la santidad. Y con las personas que están cerca de nosotros, pues hoy es el pequeño caminito. Y Jesús, como somos chiquitos, como un niño, nos va a cargar y va a ser ese elevador que nos lleve hacia el cielo. Entonces ellos, Santa Celia y San Luis, fueron los primeros santos en ser canonizados juntos como esposos por el Papa Francisco en el 2015, fue hace poquito. Y ellos vivieron no hace mucho tiempo, vivieron en 1800, de hecho su boda fue en 1858. Entonces vivieron hace un poquito más de 150, casi 150 años por ahí, 120 por ahí. Fueron canonizados juntos y su fiesta la celebramos el 12 de julio. Entonces decimos Santa Celia Guerín y San Luis Martín, oren por nosotros. Y aquí les quería enseñar, aquí está una pintura que hicieron sobre San Luis y Santa Celia. Aquí hicieron a sus cuatro bebés que perdieron siendo chiquitos. Pero aquí están sus cinco hijas religiosas. Y aquí está una foto de Santa Teresita de Lisiu, la florecita de Jesús o Santa Teresita del Niño Jesús. Me gustó mucho estar con ustedes el día de hoy. Nos vemos en la próxima clase cuando aprendamos. Yo creo que sí, vamos a hablar de la vocación, de la orden sacerdotal o los votos religiosos. Nos vemos.